Con una interesante mezcla de arquitectura, arte, cultura y biodiversidad, la colonial ciudad de Gracia se ha convertido en uno de los destinos turísticos más apetecidos de Honduras. Esta población, fundada por los españoles en 1536, ha visto en los últimos años un aumento considerable en la afluencia de visitantes, pasando por cifras de 30, 58 y hasta 92% de mejora. Esto lo confirmó Mario Lionel Calix, presidente de la Cámara de Turismo Capítulo de Lempira. El funcionario manifestó que gran parte de este desarrollo se debe a los aportes del Instituto Hondureño de Turismo y de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Por todas las intervenciones que ellos hacen en Gracia, a nosotros nos comprometen y nos obligan y nos sentimos agradados de invertir nuevamente. Por eso es que en Gracia cada vez hay un hotel nuevo y los atractivos están creciendo grandemente. Las afluencias de visitas semanalmente en Gracia, bueno, tenemos hoteles llenos. Es difícil a veces un fin de semana sin reserva lograr encontrar una habitación en Gracia. La regidora de la Alcaldía de Gracia, Suyapa Díaz, recordó los atractivos específicos con los que cuenta Gracia, tales como la Casa Museo Galeano, el recién restaurado Jardín Botánico, el Parque Natural Celaque y el Fuerte San Cristóbal, un edificio construido después de la colonización que ahora se usa para eventos culturales. La gente va viendo que es un recurso valioso y que nosotros, los vecinos, los nativos, debemos de sentirnos orgullosos de toda esa construcción y de toda esa historia que nos han heredado nuestros ancestros. Díaz aseguró que todos los atractivos que tiene esta ciudad hacen que sus pobladores se sientan orgullosos de ser de la tierra del indómito cacique Lempira, un hombre recordado por ser el primer héroe hendureño que, según apuntes históricos, murió luchando cuerpo a cuerpo contra los conquistadores españoles.